el mundo y lo que se deja de anunciar. ¿Dónde estás, Miriam? Miriam Moreno, ¿Qué está pasando? ¿Estás en el Hospital General de Tacuba, del Issste? ¿Qué está pasando ahí? Buen día, Miriam. Hay una manifestación de persona, buenos días, es una manifestación de personal médico, inició pasada las ocho de la mañana, y una vez más, en plena fase tres, pues ellos exigen insumos que les hagan prueba a COVID diecinueve porque ellos señalan que muchos quizá ya podrían estar contaminados con este virus, ya que empezaron a recibir pacientes sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de orientación, y mucho menos con el equipo necesario para poderlo realizar. Ellos nos dicen que no cuentan con áreas específicas para aislar a los pacientes, que de la misma manera, en una misma área, que es el primer piso del hospital, estarían los pacientes sospechosos de COVID, y a un lado de ellos están los pacientes confirmados COVID, lo cual se está haciendo una contaminación en este hospital, que reclaman que además les reconozcan que si se infectan de COVID, les reconozcan la enfermedad como un riesgo de trabajo. ¿Esto por qué, Ciro? Porque hay tres médicos, dos médicos y una enfermera que ya fallecieron por COVID, la enfermera falleció hace dos días, y no se ha reconocido como riesgo de trabajo. Ellos también están pidiendo esto, son como cuarenta, cincuenta, este, trabajadores, la mitad entró ya a dialogar con el director de este hospital, el doctor Juan Carlos García, salió, les dijo, los invitó a pasar, entró la mitad a hablar con él, y es muy importante mencionar esto, Ciro, que el personal que se está manifestando ahorita es el personal del turno nocturno, ellos terminaron su guardia, su turno, y salieron a manifestarse, el personal que está ahorita de la mañana no ha podido salir, algunos que no tenían pacientes, que no están trabajando, pedían salir para manifestarse, no se los permitieron, pero bueno, ellos siguen, eh, continúan haciendo su labor dentro de este hospital general, Ciro. Bueno, bueno, mire, es el hospital de donde se dio este hecho que presentamos anoche, que presentaste anoche en la televisión, es este hospital de listo, así es, así es, es en este hospital, y toda la razón, hemos platicado con enfermeras, con médicos, y le dan toda la razón a la familia, ellos dicen que sí es muy probable que su paciente se haya contagiado de COVID aquí, porque no hay ningún tipo de cuidado, bueno, ellos dicen que los propios, las propias enfermeras tienen que comprar el cloro para desinfectar las áreas, que sí sospechan que ya hay contaminación de pacientes que ingresan por otros padecimientos y se puedan contagiar de COVID, dice que sí es verdad, porque no han tomado ningún tipo de medida en este hospital. ¿Qué le dicen al subsecretario de salud, este, Hugo Gatell? Pues que venga, que venga y que se atienda a él si tiene algún padecimiento en este hospital general, y que aquí lo invitan a que venga a tratarse sus enfermedades, con el equipo que ellos tienen, traen unos cubrebocas, Ciro, que es de una hoja, que no sirve, bueno, para protegerse de nada, ni de un estornudo, ese es el equipo que les dan, nos estaba diciendo una enfermera que ellas tienen que comprar sus mascarillas N95, en trescientos cincuenta pesos en Mercado Libre, por ejemplo, porque los cubrebocas que les han proporcionado estos chinos que han llegado en estos aviones, pues no les sirven para completar un turno de ocho o doce horas. Y efectivamente en este hospital es donde captamos las imágenes que presentaste ayer en la noche, la familia indignada, enojada, porque veinte días estando internado su paciente, no había manifestado, o por lo menos quince días, padecimiento de enfermedad respiratoria, y el ayer mismos que les dan el diagnóstico de COVID, dos horas después del diagnóstico, él muere. Bueno, vamos a escuchar, Miriam, vamos a escuchar lo que te dijeron estas personas, eran los hijos, dos hijas, y yernos, y la persona que murió en ese hospital, murió ayer en la mañana, ¿no? Murió ayer como al mediodía, ayer al mediodía, y tuviste cuando llegaron ahí afuera del hospital, y esto es... Sí, que eran como las cinco de la tarde. Cinco de la tarde, esto es lo que te dijeron, lo escuchamos y nos nos comentas. No, dirías que fecha el doctor es primero, porque no era lo que él tenía, no era lo que él tenía, mi suegro, mi suegro llegó bien, la verdad llegó bien, esas son mamadas del gobierno, porque él llegó bien, mi suegro, la verdad llegó bien, llegó bien, estaba todavía ayer bien, y ya le dicen a mi cuñado que se salga, y ya empeora, y ya le dicen como a las dos horas que ya había fallecido. No, eso no es, eso no es, eso no es cierto. A ver por qué dicen una cosa, en el papel dicen que él murió de una cosa, y ya después dicen, no estamos conformes por lo que él murió, que la verdad no murió por eso, la verdad no murió por eso. Acá no murió por eso, mi papá perdió por nemonía, y no quiero que me firmes, güey. A ver, amiga, ¿qué les autorizó grabar? Él no murió por eso, la verdad. Eso es a lo que te iba, eso es a lo que venía. Ellos deben de tener un protocolo, amiga, para especificar, esto ya viene siendo pedo de ellos, ¿eh? Se contaminó adentro. Sí, mi señora venía con un diagnóstico de, en el transcurso de dos horas, ¿tú lo vas a diagnosticar con COVID después de veintitantos días? Eso no está bien. Y aquí es la historia al revés, Miriam, se había dicho, y estamos buscando a alguien que no los confirme, que se estaban registrando casos de COVID-19 como neumonías, y aquí la familia dice al revés, aquí se nos murió y no nos digan que fue por COVID. Exactamente, porque el paciente había estado internado en enero por una neumonía, recae en febrero, y luego lo último es a principios del mes de abril, él vuelve a recaer por este padecimiento de la neumonía. Él ingresa aquí, le hicieron una prueba a COVID cuando él ingresa, y sale negativa a COVID. Entonces dice la familia, que es lo que ellos reclaman, ¿qué pasa en estos veinte días en que él está internado aquí? Pues aquí se contagia de COVID, y es algo que no le explicaron los médicos, no hubo quien les explicara cómo fue el procedimiento, y cómo se pudo haber infectado su paciente, pero ellos estaban renuentes a aceptar el COVID como el diagnóstico o el motivo de la muerte, Ciro. Sin embargo, con esta manifestación y lo que nos han dicho los médicos y las enfermeras, pues sí, sí habría una razón, sí es un problema de este hospital, sí es un problema de falta de equipo, falta de protocolos, falta de procedimientos, y bueno, se ha abandonado este hospital, bueno, no hay alcohol, gel, ni jabón, que es lo que nos dicen, quieren que nos lavemos las manos, no hay jabón para lavarse las manos en el hospital, en este hospital general de Liste. Híjole. Gracias, gracias Miriam. Muchas gracias. 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 Gracias.